Mucho cuidado con el valor absoluto, porque da problemas. Esto tiene que ser igual a una cantidad positiva. Si os da por escribir esto, fatal. Esta es la respuesta correcta. Entonces, nuestra ecuación se puede escribir de esta forma tan linda. Venga, x por esto. Pues 2, raí cuadrada de 2x menos x igual a raí cuadrada de 2x menos 1, así tú no. ¿Os dais cuenta? Si yo resto esta cantidad de ambos miembros. Obtengo que menos x es igual a menos 1. O lo que es lo mismo, multiplicando por menos 1 ambos miembros. x igual a 1, hace 1. Albert, Albert, ¿sabes? I agree. ¡Claro!